Damas y caballeros, presten atención a esta maldita psicopatada lominera, Joel Phil, el cantautor, mente abierta, I love you, we, nigga, que lo que, yeah, yeah, ma de ilumina, ilumina leña, yeah, I love you, we, I love you, I love you, we, I love you, we, nigga, I love you, we, 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 yo amo la wey, nigga, yo amo la wey, 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 yo amo la La nota que tengo fue que la capié. Si yo amo la Wii, ¿qué te importa a ti for that shit? Prendió en una, me voy pa' la luna, con más verde que Kirino. Yo soy de los minas, pero fumo más que un jamaiquino. Dile a los haters que tengan cuidado, que ando desacatado. Que tengo gente que por un tacoba te pueden dejar tacotao. La jeba tuya cuando me ve, moja más que una cubeta. Aquí los prendemos y los matamos y ustedes hueliendo manteca. Sin bulto parezco viajeros, me sobran la feria y los cuero. La mala que agarro cuando estoy ruling tienen que ponerle suero. Tengo mi flow de gantel y por la verde marreao. Parezco que tengo conjuntivitis con los dos ojos al chinao. I love you Wii, I love you Wii, nigga. I love you Wii, I love you Wii, I love you Wii. I love you Wii, I love you Wii. Yo amo la Wii, yo amo la Wii. Yo amo la güey, me gusta aprenderlo desde que yo me levanto Tenemos los cuartos, la funda, la mami, los haters siempre están baqueando Tenemos un flow de capo, los costumos están bajando Me fumo un bate que como Goku en una nube yo me fui volando Háblame del cannabis, lo que me pone happy Nos estamos buscando y estoy blanco sin ponerme la crema de Sammy Tú hablando mierda y no aporta ni uno ¿Qué me importa? Yo lo prendo de cena y de desayuno No te me pongas bruto, todas las mujeres no dan brecha Y cuando no hay pa' fumar me fumo los palos y la pepa Tenemos el barrio en zozobra con el flow de uno tan en taquicardia Las viejas cuando nos ven se desesperan y no enseñan la raja I love you, I love you, nigga I love you, 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 bro I love you, 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 I Mente abierta Lo fui En la casa En la casa Toda la gente son mía Los fumadores, los que no fuman Son míos, Tokio Motor